¡Hey! ¿Qué tal los tacos y cinefilos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando de maravilla y bienvenidos a Siname. Hoy día estoy presente con ustedes para reaccionar al capítulo número 3 de Chan Sauman, el pibe de la motosierra. Vamos a ver qué nos depara. El anime está muy bueno, me está encantando, así que ya, sin más, vamos a empezar con esta reacción en 3, 2, 1, play. Claro, esa es la sangre del demonio que derrotó Power. ¿Le metió un martillazo? ¿Su chipote chillón le metió ahí? No sé por qué pensaba que los demonios no se podían ver, o sea, en este mundo, pero sí lo pueden ver todos. ¿Qué? ¿Desvivió a alguien? ¿O cómo? El demonio de la sangre. ¿Ok? Sí, sí lo vimos, sí lo vimos. ¿Por qué le echaba la culpa a Katorrande? ¿Por qué le echaba la culpa a Katorrande? ¿Por qué le echaba la culpa a Katorrande? Sí, están mintiendo, están mintiendo a la Power. ¿Por qué se pelean? Son un equipo. Ya cálmense, por favor. Uy, 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 ese planito. Ese planito, por el amor de Dios. El vellaco. El vellaco. Sí, el vellaco. Se vocabulario fino, fino. ¿Por qué? ¿Por qué le hace caso? ¿Por qué le hace caso? No se supone que odie a los humanos y le hace caso a ella. Uy, esos ojazos. De a veces es muy, muy obediente. ¿Qué miras, Dengi? Me imagino que mira la sangre, ¿no? No creo que me estén mirando otra cosa. ¿Qué miras, Dengi? ¿Se hace nada? ¿Me hace recordar a Yofukashi? O sea, cuando van a... Cuando el men, no me acuerdo del nombre, va a recoger su juguito o algo y aparece la vampira. Sí. No es el mejor momento ahorita que digamos. Y... Tengo que terminar Yofukashi. Aún no he visto el último capítulo. Un ganchiru. ¿Te imaginas que lo coma? Sería... Espeluznante. Creepy. ¿Pero qué? Los van a... Y si... Es... Es que los pueden despedir o los pueden... O sea, lo mejor sería despedirlos, pero... Pero... Oh. Solo con los gatos. Entonces, ¿por qué? Oh. Vale, vale. Igual. O sea, está en un punto medio. También. O tal vez... O tal vez... Maki siendo una desgaste... O sea, yo veo que... No es una buena persona. Iba a decir algo. Me olvidé completamente hace unos minutos. Lo dijo. Lo dijo. O sea, no le importó. Solo lo dijo. Y ya. Podemos ser amigos. Ojo. Ojo. Bueno. Ahorita así se van entendiendo. Ahorita se van entendiendo. Ja, ja, ja. Ven y ahí. Escucha chichis. Escucha tetas. Digo. Ahí voy. Ahí voy. Lo haré por eso nada más. Ja, ja. Y Power. Sorprendidísima. Ja, ja. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta eso. Saltar el opening. Ja. Tiene estas cositas. Chense a Mac. Tiene esta cosita de comedia. Y también un poquito de seriedad. Pero bueno. En un rato no vemos, mi gente. Estamos de vuelta. Con el Jafiru. Vamos a ver si Denji hace lo... Hace lo que... Cumple, mejor dicho. Lo que acaba de decir. No. ¿Quiere salir contigo? ¿Quiere compañía? ¿No puede acaso? Los fondos se ven increíbles. O sea... Mapita, Mapita. Te quiero mucho. Pero en serio. Espero que tus trabajadores Estén tratando muy bien. ¿Cómo que tú eres el único Que puede pelear? ¿Tú no puedes pelear? Oh. Dale, dale. Todo sea por eso, ¿no? En serio. Es ja que mate vellaco. Todo sea por esas chichis. Porque está en tu interior. Bueno, está en tu interior. No sé si pueda salir en algún momento. Es que literalmente vive ahí dentro. ¿Cómo? No. De verdad vive ahí adentro. No, no. En serio está adentro, Power. Todo sea por eso. O sea... Sigue ahí mirando. Pensando en ello. Pero sí, nosotros tenemos esa creencia. Y es muy bonito. De que van a vivir en nuestros corazones. Por lo de Estados Unidos. Los radicales alzaron la voz en la unión. ¿Cómo? Por los países se van a mechar también. Pero ellos tienen demonios en sus filas. Se están criando bien o ferro. Ya ves, es que no es buena. Solo lo están utilizando nada más. Ya ves, asquerosos de miércoles. No, por lo que veo no se va a encariñar. Es que no, 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 no. No me transmite nada bueno, Makima. No me transmite nada, nada bueno. Este personaje. Ahorita de repente sale con algo, algo como, ¿cómo decirlo? Enternezar, no te imaginas. Se le sale el corazoncito Makima. Sí, un demonio de tal, demonio de tal. ¿Con nombres? Más poderoso será el demonio. Y sí. El demonio de los autos. Cierto. Así funciona este mundo, ¿vale? Exacto, ¿por qué? Según todo lo que has dicho, entonces... Bueno, hay gente que seguramente tiene miedo de morir. Tiene miedo de morir, sí. Pero ese me dijo que solo quiere llevar un avión mediocre. Iba a decir, pero hay gente que sí le tiene miedo a las motosierras. Sí, sí, tú también eres un mocoso. O tiene más edad que Denji. De verdad, no lo sé, estoy preguntando al azar. Qué rico, qué rico, blandito, papá. Los paisajes no sé. Como, como están hechos, me encantan. Con un hacha... Con un hacha... Con un hacha de repente el demonio mucho más fuerte como para derrotarlo con solo un hacha Denji. Digo, nada más. Sí. Y es espectacular su transformación, Bawar. Deberías verlo. No hay nadie, ¿o qué? O de repente el gato ya no está con él. De repente ya se lo tasajeó. No hay nadie, ¿o qué? No estoy... ¿qué? ¿Cómo? Hijo... ¿Por qué todos lo traicionan? ¿Por qué lo traicionan? ¿Qué necesidad de traicionar al pobre Denji? O sea, te está diciendo que te va a ayudar, pero siempre y cuando te agarre las chichetas. Amiga, eso no es de compas. Eso no es de compas de trabajo. El golpe sonó como hoy... Como... Igual yo sé que no le dio... Sí, sí le dio duro. Es porque le estaba haciendo sangrar. Pero le dio lo suficiente pt así... Fuertecito para desmayarlo. No es un humano ya... Murciélago, demonio murciélago. Me otorgará gran potencia el sexo. O sea, todo aquí lo ven sexo. Es el anime, sexo. Está bien, pa' que huyentes a las personas. Pa' que asustas. ¿Y por qué le cuentes a él? Oh, wow, 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 wow. Men, lo están... Ay, no. Wow, wow. Lo aplastó y le salió sangrecita. A veces, es que sangre de demonio. No. Yo pensé que era demonio. Pero, pero no. Que nadie... O sea, reclama por la sangre, pero le... Y luego... Y luego se alegra por... Regresar la vida. Está mal ahí. Está mal ahí. O sea, ¿cómo vas a hacer eso, Power? Pero te dijo que tiene un poder oculto, mami. Uf, esos son hacks. Dios. De los planitos a los ojos son buenísimos. Olar cosmético y medicina. Han animado. Han animado hasta la... Han animado hasta los humanos. ¿Cómo? Olar, dame el gato, ¿no? Ah, el gato ya fue ella. Se lo comió. Había sido... Había sido el acuerdo. Ah, no. Tengo miedo. Pero merece un castigo por haberme tenido sangre asquerosa. ¿Para qué confías en ese men? Oh, está flaquito. Sí, está muy, muy flaquito. Pero se encariñó con él. Ya ves. Le dio leche. Lo cuidó. Y ahorita se lo comieron. Pobre... Está quemada, ¿no? ¿Eso es quemadura o qué? Estoy encienza por acabar con tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué andaba desnuda? El soundtrack es... En cada capítulo, en cada reacción de cada anime, me digo el soundtrack. Es que en este caso sí. Es... Muy bueno. ¿Para qué le haces? ¿Por qué confías en un demonio? Ya se lo comió. ¿Ya viste cómo se lo tragó? Yo pensé que sí. Habían peleado y le quitó el gato tal, pero... O sea, apareció en la nada y se lo quitó. Es el soundtrack, amigo. Es el preciso. Es el indicado. Es el idóneo. ¿Se viene? ¿Se viene? Sí puede. O sea, sí puede. No acariciarlo, pero sí puede tocar su colita. ¿Cómo? Power. A no ser que Power se haya dejado comer para destrozarlo por dentro. Sí, sí. Eso puede pasar. ¿Por qué te quejas del sabor si estás viviendo? Si se va para allá, se va a ir todo a la miércoles. Deborah. ¿Estás bien, amigo? Pues ya sé que es un demonio, pero... Me agradaría... Ah, claro. Sus víctimas van a ser mujeres. Su misión. Sale. ¡Uy, uy, uy! Se viene, se viene, se viene, se viene. Uno ve a una monchita desapareció. Oh, también... También sintió la pérdida de la mascota como tal. El miedo de que ya no esté. Pero estaba escondido, ¿no? Oh... Oh... No... Uf, qué hermosas escenas. Sentí lo que... Me pasó, o sea... Que sentía cada vez que se iba a la cama. ¡Uh! Este es el trailer. ¡Uh! A ver, ve. Ahí está tu brazo. Que había regenerado. Palo, mi papá. Uf, qué buena animación, amigo. No, porque se queda acá. Muéstrame más. Ah, no. Ahí van a pelear, no me imagino. Porque este es un personaje de NN. Creo que... F por la tipa. Oh, no. Sí, yo pensé que había aplastado los ladrillos. O el cementer. No te quedes aquí, por favor. No te quedes aquí. Hay minutos para que me muestres una pelea brutal. Sí, sal de ahí. Pero, o sea, corre. ¿Qué esperas? ¿Por qué te quedas mirando? Larga de ahí. Sí. Es mitad humano y mitad demonio. Estúpido. Ya, pero te quedan unos pechos, cabrón. Uf, Dios. God. God. Pero la huevada es que están destrozando la ciudad. Dale. Uf, les quemó. Uf, la... Easy. Dios. No sé por qué decir Easy, pero se ve espectacular. Mezcla de 3D con 2D. Mapa. Eso es tremendo. Uf, men. Esos movimientos. Sí, sí. Te hay que hacer la mama, mapa. Pero es que, Dios. Uf. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena pelea. Buena pelea. Buena pelea, papá. Uy, cuidado. 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 Su casquito está jodido. Sí, por favor. Dejen de mirar. Uf, amiga. Es que la animación está espectacular. Bien, dale. Dale más duro. Dale más duro. Halo besar el suelo. Salgan de ahí. Dejen de mirar. Sí. No. Pero, ¿por qué te quedas? ¿Cómo? Ah, se quitó el serrucho de la mano. Fuerza de ser el que no va con el cuerpo. Porque es un humano. Y quiere tocar tetas. Déjalo. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, bueno. Técnicamente se salvó. Le dio más tiempo a que salga. Está rico, está rico el fuego. Oh, what? 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 ¿Qué es eso? What? Oh, lo vi con el... La animación, amigo. ¿Qué está? Tremendo, tremendo. Capitulazo. Capitulazo. ¿Sale de ahí? No. Por favor. Déjalo. Le está prestando. No. Ya, ya. Deja, deja de quejarte. Uy, otra vez. Otra vez. Otra vez. Para que veas. Tiene a Puchita de su lado. Puchita. Sí, Puchita. Uy, su mano. Ay, Dios. Está destrozada su... Es aguantarme todo. Jo, 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 jo. No, me dejes acá, por el amor de Dios. Sigue con la pelea. Sigue con la pelea. Sigue con la pelea. Vamos, vamos. Vamos, capítulo. Vamos, capítulo. El soundtrack es God. Amigo. Es God. Los planos a los ojos. Los movimientos. La animación. Todo. Mapa. A la 10. Uf, uf, uf. Amigo, pero mira. Uf, uf. Vamos. Venga. Uf, es que todo. Todo está bien, amigo. Todo está bien. A que se quejen de la animación ahorita, ves. Dale, 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 dale. Uy, al ojo. Al ojo. Directo para el ojo. Uf. Capitulazo. Dios mío. Y un mar de sangre. Y el soundtrack. Dios. Lo he repetido bastante veces. Pero que el soundtrack es muy bueno. Muy, muy bueno. Una locura. El capítulo del día de hoy. Una locura. La animación muy buena. El soundtrack muy bueno. Y en cómo Denji se vio reflejado en Power por la pérdida de Pochita. O sea, pérdida a Pochita por un momento y luego se han reencontrado y tal, tal, tal. Pero se vio el mismo en Power. Porque ahorita Power ha perdido su mascotita, su gatito. Y no sé si sigue vivo el gato o si sigue viva Power porque se lo tragaron literalmente. Tal vez en el siguiente capítulo nos lo cuentan. No lo sé. Es que no sé nada. Pero el capítulo de hoy. La pelea de hoy ha estado muy, muy brutal. Muy brutal. La animación fluida. Mezclan el 3D con el 2D. De nuevo, el soundtrack está espectacular. Y nada. O sea, diálogos que también sirven para el desarrollo. Para entender cómo es que funcionan las personalidades de los personajes. Valga la redundancia. Así que me gustó bastante. 9 de 10. Bueno, no le pongo un 10 de 10. Porque, Dios, es que he estado tremendo. Si les gusta esta reacción, manito arriba. Suscríbanse. Compartan. Ah, paréntesis. Me da pena cómo lo traicionan o le dan como que le dan, le clava un cuchillo por la espalda de Dengie. Como que Dengie, mi sueño solo es tocar acá los pechacos. Nada más. Yo voy a ayudarte y, pero, lo traicionan. ¿Por qué? ¿Por qué quieren? ¿Por qué pueden? Y, pobre Dengie, igual ya con esto espero que Power, si es que sigue viva, entienda que puede confiar en Dengie. Entienda que pueden ser compas. Y que se forme una vista, si es que sigue viva. Si no, pues, al menos lo intentó, al menos lo intentó, al menos pudo vengarse, entre comillas, del demonio. Porque, vuelvo a repetir, se vio identificado con ella por la relación que ha tenido él y Pochita. Y, es hermoso, es que es hermoso todo, 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 todo. Hasta el Dengie está precioso en cuanto a Dengie, en cuanto a animación, en cuanto a visuales, en letra. No es el género que, como tal, me gusta, pero sí está muy bueno. He de reconocer y, pues, hasta aquí. De nuevo, manito arriba, suscríbanse, compartan y me despediré con las frases más conocidas de este y todos los videos. Y si el anime no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar. Así que, corte.